Hola, mi nombre es Gabriel Paradelo. Yo soy fundador y CEO de Expertizen. Es una consultora que empecé en el año 2011, en marzo del año 2011, y comencé solo vendiendo licencias de lo que hoy se llama G Suite, que es la suite de correo y colaboración de Google para empresas. Y bueno, después fui sumando más gente. Hoy somos un equipo de 10 personas entre las áreas de tecnología y de consultoría, de ventas y de administración. Y bueno, por suerte todos los años vamos creciendo. Al tiempo de empezar a trabajar y ya tener varios proyectos en paralelo y tener que manejar a los clientes, me pareció que sería una buena idea incorporar un CRM, un software para la gestión de las ventas y los clientes. Estuve probando varios hasta que llegué a Soho. Soho CRM me gustó mucho, me pareció muy fácil de usar, muy potente también, configurable. Así que lo empecé a utilizar y vi que tenía otros productos de la suite que servían para otras cosas complementarias, como para hacer email marketing, para hacer encuestas, para hacer la facturación de la empresa y lo empecé a utilizar, que se llevaba muy bien con la suite de Google que nosotros ofrecíamos. Así que me puse en contacto con Soho para poder ser un partner aquí en la Argentina de ellos. Viajé a Estados Unidos a una convención. Y bueno, la verdad que me gustó mucho la cultura de trabajo que tiene Soho, de innovación y de respeto por los partners y por los clientes. Así que nos aceptamos mucho mutuamente y empecé a trabajar, empezamos a trabajar hoy en día. Entonces somos partners de Google y de Soho en sus productos cloud para empresas, para pymes, por ejemplo. Son muy útiles porque tienen un nivel de precio realmente razonable, son fáciles de utilizar, se usan en la nube, o sea que se pueden usar en cualquier computadora o teléfono celular sin necesidad de conocer demasiado de tecnología ni de instalar ningún programa y están siempre disponibles, digamos, y se llevan muy bien entre sí. Así que bueno, esa es un poco la historia nuestra y para eso estamos, para ayudar a las empresas a incorporar tecnología, procesos digitales, lo que se llama la transformación digital de las empresas a través de esta línea de software y de nuestra experiencia en la consultoría y desarrollo basados en estas tecnologías.